Música Amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet. Estamos en Emprendemoda y Katherine Castillo Lina, ella es abogada pero es bloguera, tiene su blog legalmente en Taco12, está con nosotros. Hoy nos va a contar cómo se iría en una bloguera, pero principalmente cómo surge esto, porque de abogada, de escribir, de moda, de maquillaje, de zapatos, la verdad que me ha sorprendido gratamente. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Cuéntame, ¿cómo hacía hace cuánto tiempo ya con tu blog? Ya tengo más de tres años, empecé octubre aproximadamente, si no me equivoco, sí, hace más de tres años. Y empecé escribiendo de derecho, primero había tenido un día difícil en mi mundo de abogada y comencé escribiendo de eso, pero sin darme cuenta al segundo, tercer, cuarto post y estaba escribiendo de moda. Y cada vez fue invadiendo más el blog y terminé hablando exclusivamente de moda. Y así hemos sido durante todo este tiempo. Ahora, ¿qué es lo que más, en primer lugar, las mujeres que te visitan, que leen tu blog, ¿de qué edad es eso? Bueno, es un ronco bastante amplio en realidad, desde aproximadamente 20 años hasta 45, pero también sé que tengo seguidoras, porque a veces me escriben de menos, de 15 años, e incluso señoras de 50, 60 años, y la mayor parte aproximadamente de 30 años, que me escriben preguntando diversas cosas. ¿Qué es lo que más te preguntan, dependiendo de las edades? Algunos me preguntan recomendaciones de en dónde comprar ropa. Me preguntan opiniones acerca de algunas marcas de zapatos, si las recomiendo o no las recomiendo. Me preguntan también sobre opciones para la oficina. Son, como conversábamos, abogadas que no quieren caer en el clásico sastre negro, quieren una opción diferente, pero sin perder la seriedad, o sin salirse justamente del cuadro que debe estar, según la sociedad, una abogada. Imagino que también para los viernes, ¿no? Sí, sí, también para los viernes, incluso para reuniones fuera de la oficina, para matrimonios, cocteles. Pero si matrimonios de día, de noche. Sí, muchas veces son matrimonios de la oficina. Entonces, quieren algún consejo de cómo ir a un matrimonio, por ejemplo, del jefe, o de una persona importante en la empresa. Entonces, ahí es que... Trato de aconsejarlos, ¿no? Dentro de mis conocimientos. ¿Cuál es la pregunta más difícil que te han hecho? La pregunta más difícil. No creo haber recibido una pregunta difícil, pero sí algunas implican mayor o menor tiempo en explicación, ¿no? Por ejemplo, han habido chicas que me dicen, ¿qué me recomiendas para mi tipo de cuerpo, por ejemplo? Pero, ¿cuál es el problema? Que yo no lo estoy viendo... O sea, me mandan una foto, mitad de cuerpo, la foto no es clara, entonces tengo que pedirle más información, ¿cuál es tu estilo? ¿A qué te dedicas? Tratar de entender un poco mejor a qué va dirigida su consulta, porque es un tema muy amplio. Es una pregunta bastante abierta, ¿no? Sí, entonces yo de todas maneras trato de ayudar en lo posible, ¿no? Dentro de lo que yo puedo ayudar, también porque no me considero una experta en temas de moda, sé de lo de acuerdo de mi experiencia y lo poco que he estudiado sobre estilismo y estas cosas. ¿Cómo surge ese tema de la moda? Me es inquietado. Bueno, desde pequeña. Desde muy pequeña y mucha influencia de mi mamá. Salía, por ejemplo, del colegio, estudiaba muy cerca del centro comercial San Isidro y nos íbamos a mirar las tiendas. Desde pequeña. No necesariamente a comprar, nos íbamos a mirar las tiendas, a revisar qué había llegado, qué novedades habían. En esa época no había muchas opciones, pero de todas maneras nos gustaba mirar. Ahí aprendí a revisar la calidad de la tela, a revisar los cortes, a revisar el tipo de material, el tipo de costura. Eso me enseñó mi mamá también, que no es solamente el resultado que se presenta, sino cómo ha sido cosido, si los bordes están de acuerdo, todos esos detalles. Y así, poco a poco, fue creciendo el interés. Siempre me gustó ir a todo evento de maquillaje que me invitasen, iba. Incluso en algún momento estuve, hice algunos cursos con una marca de belleza, con presencia en el mercado peruano. Y así, fui aprendiendo, fue creciendo. Siempre estaba al tanto de las colecciones que salían en el extranjero, con una revista que era la única que llegaba en esa época con estos temas. Y así, fue creciendo. Y ahora, Farah, imagino, ¿y ahora te invitan también de las marcas para que pruebes la ropa, para que conozcas de los productos? Sí, sí. Sí, hay marcas que han confiado en nosotros. Les agradezco muchísimo. Y sí, el maquillaje sabe, las chicas que me siguen en el blog, que es un tema que me encanta. Siempre hablamos de eso, las novedades que han llegado. ¿Y zapatos? Pruebo los productos, claro que sí. Te llaman y te dicen, oye, prueba esos zapatos para que los recobieras. Sí, sí. Hay marcas en el Perú, y eso se sorprende, porque tengo seguidoras a nivel latinoamericano, se sorprenden la cantidad de diseñadores que hay en nuestro país, y les parece maravilloso que uno pueda ir y pedir el diseño adecuado para cada uno. O sea, como que ya el tema de zapatos se ha personalizado. Exacto. Eso no hay en otros países. Y hay muchos jóvenes, ¿no? Nuevos talentos que han surgido. Todos son... Hace poco estuve en un showroom de zapatos, aproximadamente siete marcas, y era increíble lo que me conversaba una de las diseñadoras. Ninguno de los modelos se repetía. Todos eran modelos distintos y todos muy interesantes. La calidad era muy buena y... Explico, le encanta. Son un montón de marcas de zapatos las que existen ahorita en el mercado y cada una tiene un sector de seguidores. Seguidores fieles. Y no son simplemente los que están en un centro comercial, lo que están... No. Ahora ya se ha vuelto... Es más interesante, quizás sea tendencia, no lo sé, espero que no, pero es más interesante tener un par de zapatos de un diseñador local que de repente de una marca comercial. Es... Encuentras un diseño que es mucho más exclusivo, hay zapatos de muy buena calidad. Pero se hacen menos zapatos también, ¿no es cierto? ¿Perdón? Te hacen una serie más reducida de todo el modelo. Así es. Sí, y está el detalle que si yo encuentro, por ejemplo, este diseño, me lo pueden hacer en el taco que yo desee, en la plataforma, en el color que yo quiera. Realmente el sistema de la personalización es bastante beneficioso para el cliente. Cuéntame, ¿cómo es el día de una bloguera? Bueno, depende del día. Todos los días son distintos. Hay días en que... Pero promedio. Es que hay días, por ejemplo, que tengo evento en la mañana y tengo evento en la noche y en la tarde de repente me toca ir a tomar fotos a alguna tienda. O, por ejemplo, el día de hoy tengo que venir para acá, me levanto a temprano, de acá me tengo que ir a una tienda con la que trabajo a tomar unas fotos. Luego tengo que ir a actualizar la página. ¿Tú misma tomas fotos? Sí. Me gusta tomar mis propias fotos. Alguna vez me han ofrecido, sí, tomarme las fotos, pero esa es otra pasión que tengo. Me encanta la fotografía. Ya. Bueno, y... Esa chica es una caja de sorpresa. Y en la noche tengo, en la tarde, en realidad a las 6 de la tarde tengo que dar asesorías en una tienda. Justamente para chicas diferentes rubros, en especial en oficina. Y ahí tu asesoría o tu sugerencia es ¿qué es lo que pide la gente? Así es. Porque los conoces. Sí. Normalmente quieren... Por ejemplo, ahora que está cerca San Valentín, están preguntando ¿qué me pongo para el 14 de febrero? ¿No? Pero normalmente fuera de eso quieren opciones para la oficina, porque en la oficina es un look diario y no siempre, pues, este... Hay muchas opciones para estar cambiándose de ropa todos los días. Entonces quieren un par de cosas con las que se pueda variar y hacer diferentes looks. Así es. Para el 14, ¿qué estás recomendando? Dependiendo de la edad, imagino. Sí. Dependiendo de la edad. Porque si son jovencitas es muy distinto a una chica ya de 30 años. La naturalidad. Eso es estupendo. Y aparte que pueden utilizar toda la gama de colores que prefieran. Colores claros, colores vivos. Pueden jugar un poco con más las tendencias, ¿no? Pueden atreverse un poco más. Ese es en específico y ya de acuerdo cada persona tendría que ir cambiando. Muy bien, Catherine. Por favor, quiero que repitas su blog para que te visiten todos. Bueno, mi blog es Legalmente en Taco 12. La página es www.legalmenteentacodose.com Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Amigos, continuamos con más aquí en Emprendedores TV. ¡Gracias! 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 Gracias.